Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Último novio de Juan Gabriel rompe el silencio y revela verdad sobre su muerte. Efraín Martínez, último novio de Juan Gabriel, habló en exclusiva para un programa de Telemundo, donde reveló los detalles de la muerte del divo de Juárez. Desde hace varios meses, Joaquín Muñoz, exrepresentante de Juan Gabriel, desató polémica al afirmar que Juan Gabriel está vivo e interesado en reaparecer públicamente. Aunque muchos especularon que Muñoz solo intentaba generar interés en su libro Juan Gabriel y yo después de la muerte, Jorge Carvajal, presentador de Enshock, aseguró que el divo de Juárez fingió su muerte y presentó audios como prueba. Sin embargo, luego de que Juan Gabriel no apareciera el pasado 15 de diciembre como afirmó Joaquín Muñoz, muchos confirmaron que el cantante está muerto y ahora, Efraín Martínez, último novio del divo de Juárez, comentó en exclusiva para Suelta la Sopa todo lo que sabe sobre su muerte. Efraín Martínez confirmó que estaba con el cantante en Santa Mónica, California, el día de su deceso y fue quien encontró su cadáver. Yo lo vi. Soy el único que sabe. Aunque no quiso hablar de los últimos momentos que compartió con el cantante, pues asegura que es un tema delicado e íntimo, Martínez declaró que tras encontrar el cuerpo, alertó al personal que trabajaba en la residencia. Pese a que confesó no recordar con claridad cómo sucedieron los hechos, el último novio de Juan Gabriel señaló que no fue él quien habló al 911 como se dijo en su momento. Ni me acuerdo a quién le grité primero. Respecto a quienes aseguran que el cantante está vivo, Efraín Martínez aseguró que él sabe que el artista falleció, pero reconoció que los fans del divo de Juárez anhelan verlo de nuevo y por eso varias personas desataron rumores, pero señaló que son mentiras. Yo creo que la gente quiere creer eso, pero hay que aceptar las cosas pues como son, y creo que es mentira esto que anda circulando. Finalizó. Suscríbete para más videos.